El tercer festival del Torito de Petate, organizado por el Grupo Unidos por una tradición de Toritos de Petate, con la colaboración del Ayuntamiento de Morelia que encabeza el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar, a través de distintas instancias municipales, se realizará este sábado 16 de octubre a partir de las 16 horas en la Plaza Valladolid. Cuidando las medidas sanitarias pertinentes, el festival incluirá únicamente 30 comparsas del mismo número de colonias, como el monarca Daum, el Félix Ireta, el cariñosito del Eduardo Ruiz, el cuno de la Casa de la Cultura de Morelia, el cubanito de la Ventura Puente, por mencionar algunos. En rueda de prensa, Fátima Chávez Alcázar, secretaria de Cultura de Morelia, señaló que para la dependencia que encabeza es un gusto impulsar las tradiciones arraigadas en la capital michoacana. Al tiempo de recordar e invitar a la población a coadyuvar con las autoridades y utilizar siempre su cubrebocas, también mencionó existirá un flujo de movimiento para el público asistente, informó para Red 113, Luzma Cervantes.